América Independiente Santa Fe cerrando la jornada de este lunes, fecha número 5. Duelo de rojos. Equipos que con Juan Carlos Osorio y con el Chapulín Cardetti han mostrado una buena cara. No se les olvide si no lo han hecho descargar OneFootball, la aplicación de todos los futboleros. Si no lo ha hecho, no sea terco, hágalo. Y si ya lo hizo, gracias. La verdad, tiene usted ahí el mundo del fútbol a un solo clic. OneFootball. A don Camilo Castellanos con la opinión del juego. Hola, ¿qué tal amigos? Gran, gran partido el que vivimos en el Pascual Guerrero, ¿no? Un partido digno del fútbol colombiano, con polémicas, con dos estrategias completamente diferentes, con un América que salió a buscar el partido y con un Independiente Santa Fe que se defendió e intentó contraatacar y así con esa fórmula hizo muchísimo daño. Pero vamos por partes, ¿no? Porque América empezó llegando con Vicolta, una llegada clarísima al minuto ocho, un remate que pasó muy cerca a la portería de Leandro Castellanos. Y después, cuando parecía que América controlaba, que estaba tocando, que estaba manejando la mitad de la cancha, Santa Fe se defendía con su 4-3-3, con una Roca Sánchez, Sanchico y Pedrosa muy, pero muy ordenados. Pero resulta que llegó nada más y nada menos que la contra de Independiente Santa Fe. Y en una contra aparece un tiro libre en el cual reacciona bien el guardameta Diego Novoa, pero en el rebote aparece un hombre que viene en un gran momento, Wilson Moreno. ¡Qué gran momento el de Moreno! Y ojalá pueda mejorar, ¿no? Porque recordemos que en el fútbol argentino hizo muchos goles, en todos los equipos a donde ha jugado prácticamente la mayoría, pues ha rendido, ¿no? Es un goleador. Y bueno, ahí estaba para cazar el rebote y inmediatamente poner el 1-0, inmerecido para Santa Fe, porque no había hecho nada Santa Fe en el partido hasta el minuto del primer gol del partido, exactamente al minuto catorce. Pero bueno, después siguió llegando América, llegue, llegue, al estilo Juan Carlos Osorio, equipos que atacan, que atacan, que salen a proponer, que salen a gustar el partido. Y en una jugada nuevamente de contraataque con un gran jugador como el Wilfrido de la Rosa, bueno, aprovechan que Mier llega por dentro, arrastra a Wilson Moreno la marca y le abre el hueco para que el pase del costado derecho de Wilfrido de la Rosa llegue en soledad para Matías Mier y ahí el jugador uruguayo pues mete el 2-0 que silenció el Pascual Guerrero, un lindo marco, el Pascual Guerrero con muchísima gente, pero era injusto ese 2-0, ¿no? Porque tenemos que hablar, como se hace acá en este canal de YouTube, del juego. Y si estamos hablando del juego, pues tenemos que decir que América era mucho más que Santa Fe, pero no lo logró plasmar en el marcador porque no tenía gol, porque estaba bien castellano, porque Santa Fe se defendía y porque la estrategia de su entrenador de Cardetti, pues le estaba funcionando, de ir a la contra, de jugar de manera directa con transiciones, con un fútbol que le asentó muy bien en ese primer tiempo a Independiente Santa Fe, incluso el minuto 43 tuvo para ampliar Santa Fe en otra contra, pero bueno, lamentablemente no pudo Wilfrido de la Rosa sentenciar. No vamos para el segundo tiempo, porque ahí viene una modificación importante, Osorio, muchos de ustedes, estoy seguro, yo también, hemos criticado por tanta rotación, por estar en el extremo, derrotar y rotar seis, siete jugadores por partido, y uno dice, pero por favor, con esa rotación, ¿cómo va a rendir el equipo? Bueno, hoy hizo caso, Osorio, no se dejó llevar por, entre comillas, sus locuras, y de alguna manera solo realizó un cambio. El Barbas Quintana, por mi corta, y ese cambio fue fundamental, no movió lo que estaba bien, porque América estaba jugando bien, y ese cambio hizo que, bueno, se presentara la jugada, que vamos a ponerle la lupa y es el penal, ¿no? Porque es un penal claro, es un penal más grande que este canal de YouTube, ¿cierto? Hay que decirlo. Leandro Castellanos comete una falta inocente, ¿cómo lo agarra? La manera en que agarra el Barbas Quintana, por favor, cuando hay cámaras, cuando hay bar, es un penal descarado, el de Leandro Castellanos, que es un gran portero, pero aquí se le fueron las luces y termina cometiendo una infracción clara. En esa misma jugada hay una mano del Barbas, que está agarrando al defensor, pero resulta que cuando lo agarra, él no se percata el balón, alcanza a rozar la mano del Barbas, pero no hay ninguna intención, Barbas está sosteniendo al adversario, no tiene ninguna intención de ir por el balón, sí pega, sí rosa el balón en la mano, pero no es penal. O sea, es absurdo pegarse una mano de ese tipo como para quitar el penal, no, 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 sí rosa, rosa, pero no hay una más mínima intención del Barbas Quintana, simplemente está sujetando al rival y después viene la infracción clarísima de la rosa. América con ese gol se envalentona y sigue llegando, y sigue llegando, mantuvo la estructura con Quintana, con Adrián Ramos, con Batalla, con los tres mediocampistas que la verdad se entendieron muy, pero muy bien, Sierra, Portilla y Ecuador Angulo. Bueno, después termina saliendo Portilla ya, pero al minuto 94, 95, ya para quemar tiempo, pero estratégicamente mantuvo la base Juan Carlos Osorio y siguió llegando a América, hasta que por fin, ¿no? El centro de Adrián Ramos al minuto 89 y el desvío de Malagón, la mala fortuna de Malagón, el defensor central de Independiente Santa Fe, porque termina desviando el balón y la clava en un ángulo imposible. Ponga usted el arquero que quiera, Alejandro Castellanos, que es un gran arquero, pero no llegaba nunca. La pelota se metió con comba y todo en un ángulo imposible, producto de la mala fortuna para Malagón, pero hay que decirlo, un empate justo por el trámite del partido. Fue América más que Santa Fe, no merecía perder. Bien Juan Carlos Osorio, por fin, por fin dejó de rotar tanto, solamente un cambio que fue fundamental porque le dio rédito. El segundo no tiene sentido, el segundo es para quemar tiempo, pero muy buen empate de América da la sensación incluso que mereció ganarlo, ¿no? Y Santa Fe, le salieron las cosas en el primer tiempo, pero la enseñanza, no siempre defenderse desde tan temprano, ¿no? Se conformó con sus dos goles y se echó para atrás todo un tiempo, le regaló a la América de Cali la pelota, pues bueno, por eso termina cediendo la victoria en el Pascual Guerrero. ¿Buen partido? ¿Será que este América le dará para ahora sí ser protagonista, ahora sin las rotaciones de Osorio? ¿Será que el entrenador irá a seguir por este camino? ¿Ustedes qué piensan? Y a Santa Fe, paciencia, porque eso es un nuevo proceso que está en construcción con Carlete. Opinen, por favor, ¿qué piensan ustedes? Ya se suscribieron, háganlo y activen la campanita. Además, acá les dejo un par de videos que YouTube cree que son de su interés.